...al fútbol o no. ¿Quién no recuerda aquel encuentro decisivo de la selección española frente a Malta? ¡España! 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 Ese 12-1 tuvo un protagonista claro. ¿No fue Rincón? ¡No fue Rincón! No fue Señor. ¿Qué dices? Ni siquiera los gallos de José Ángel de la Casa. ¡Gol! ¡Gol de Señor! El gran amigo de la selección fue... ¿Quién? El portero de Malta. Años más tarde y como recompensa, nuestro Johnny protagonizó la campaña publicitaria de una conocida marca de cerveza. Amigos, a todo pupo le llega su oportunidad en la vida. Así que, ¿por qué iba a ser menos el portero elegido por nuestros telespectadores? A Vispas y Tomates apuesta por él para protagonizar los anuncios de la cerveza de la tierra. ¡Bravo! ¡Musique Vales! La identidad del elegido será revelada en breves instantes. ¡A por ellos! Vispas y Tomates continúa escogiendo el peor once de la historia del Real Zaragoza. Manda Pufo Espacio y el nombre del jugador. Luis García ha sido el elegido con sus mensajes para el puesto de portero. Y hoy, los defensas. Ahí van algunos ejemplos para que los enviéis al 5-0-0-0. Si tienes otro candidato, envía igualmente Pufo Espacio y el Pufo que tú quieras al 5-0-0-0. Entraréis en el sorteo de una noche en el lujoso hotel Monasterio de Voltaña. ¡Gracias!